¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es un estado de ser mental causado por la región de estancamiento psicológico, fisiológico y mental provocado por el miedo a tomar riesgos y expandir sus límites. La zona de confort es causada principalmente por el miedo y la falta de motivación. ¿Está bien salir de la zona de confort? Al salir de la zona de confort, el miedo no siempre equivale a estar en la zona de pánico. Como muestra el siguiente diagrama, el miedo puede ser un paso necesario en el camino hacia las zonas de aprendizaje y crecimiento. Se necesita coraje para pasar de la zona de confort a la zona de miedo. ¿Tu zona de confort está perjudicando tu crecimiento? La zona de confort es causada principalmente por el miedo y la falta de motivación. El miedo a lo desconocido, los riesgos y el cambio pueden perjudicar nuestro crecimiento. El crecimiento siempre estará en el exterior de nuestra zona de confort. ¿Expandes tu zona de confort para construir resiliencia? El hábito de expandir nuestra zona de confort equipa a las personas para manejar el cambio y la ambigüedad con más aplomo, lo que lleva a la resiliencia. Llevando esto más allá, el estadístico Nassin Thalé, 2012, introdujo el concepto de sistemas antifrágiles, que prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, aleatoriedad, desorden y factores estresantes. ¿Cómo salir de tu zona de confort y entrar en tu zona de crecimiento? La vida de la zona de confort está llena de oportunidades para salir de la zona de confort, pero agarrarlas puede ser difícil. A veces el problema es no ser consciente de las razones para hacerlo. Después de todo, si la sensación de comodidad significa que nuestras necesidades más básicas están siendo satisfechas, ¿por qué deberíamos tratar de abandonarla? Lo que detiene a las personas la mayor parte del tiempo es su estado de ánimo en lugar de cualquier falta distintiva de conocimiento. Este artículo analiza los cambios en el pensamiento necesarios para salir de la comodidad y entrar en el crecimiento personal. En el camino, describiremos herramientas, tácticas y ejemplos útiles para ayudar a que salir de la zona de confort sea lo más gratificante posible. Antes de continuar, pensamos que le gustaría descargar nuestros tres ejercicios de logro de objetivos de forma gratuita. Estos ejercicios detallados y basados en la ciencia lo ayudarán a usted o a sus clientes a crear objetivos procesables y dominar técnicas para crear un cambio de comportamiento duradero. ¿Qué es la zona de confort en psicología? Ahora firmemente arraigada en el discurso cultural, la metáfora de salir de la zona de confort se hizo popular en la década de 1990. La frase zona de confort fue acuñada por la pensadora de gestión Judith Bardwik en su obra de 1991 Danger in the Comfort Zone. La zona de confort es un estado de comportamiento dentro del cual una persona opera en una condición neutral a la ansiedad, utilizando un conjunto limitado de comportamientos para ofrecer un nivel constante de rendimiento, generalmente sin una sensación de riesgo. Dentro de la zona de confort, no hay muchos incentivos para que las personas alcancen nuevas alturas de rendimiento. Es aquí donde las personas realizan rutinas sin riesgo, lo que hace que su progreso se estabilice. Pero el concepto se remonta más al mundo de la psicología conductual. En 1907, Robert Yerkes y John Dodson llevaron a cabo uno de los primeros experimentos que iluminaron un vínculo entre la ansiedad y el rendimiento. Vieron que los ratones se motivaban más para completar laberintos cuando recibían descargas eléctricas de intensidad creciente, pero solo hasta cierto punto. Por encima de un cierto umbral, comenzaron a esconderse en lugar de actuar. El comportamiento correspondiente se ha visto en los seres humanos. Esto tiene sentido porque en respuesta a los estímulos que provocan ansiedad, las opciones son luchar, enfrentar el desafío, huir, huir barra esconderse, o congelarse, paralizarse. La ley Yerkes-Dodson, Yerkes y Dodson, 1907, es cierta no solo para tipos de desempeño más tangibles, como recibir una nueva tarea estresante en el trabajo, sino también en muchas áreas de la vida, como comprendernos a nosotros mismos, relacionarnos con los demás, etc. La idea central es que nuestro sistema nervioso tiene una zona de excitación de rícitos de oro. Demasiado poco, y permaneces en la zona de confort, donde el aburrimiento se instala. Pero demasiado, y entras en la zona de pánico, que también detiene el progreso. De la zona de confort a la zona de crecimiento. Al salir de la zona de confort, el miedo no siempre equivale a estar en la zona de pánico. Como muestra el siguiente diagrama, el miedo puede ser un paso necesario en el camino hacia las zonas de aprendizaje y crecimiento. Se necesita coraje para pasar de la zona de confort a la zona del miedo. Sin una hoja de ruta clara, no hay forma de aprovechar las experiencias anteriores. Esto puede provocar ansiedad. Sin embargo, persevera el tiempo suficiente y entras en la zona de aprendizaje, donde adquieres nuevas habilidades y enfrentas los desafíos con recursos. Después de un período de aprendizaje, se crea una nueva zona de confort, que amplía la capacidad de alcanzar alturas aún mayores. Esto es lo que significa estar en la zona de crecimiento. Es importante afirmar que, como la mayoría de los intentos de cambio de comportamiento, pasar a la zona de crecimiento se vuelve más difícil sin algún nivel de autoconciencia. Por lo tanto, puede ser beneficioso para los clientes considerar lo siguiente. ¿Qué tan grandes son sus zonas? En todos los dominios de la vida, las zonas de todos varían en tamaño. Para salir de tu zona de confort, debes apreciar sus límites exteriores. Del mismo modo, debe desarrollar un sentido intuitivo de dónde se encuentra su zona de pánico. Asumir desafíos que se encuentran en algún punto intermedio te estirará, lo que te llevará al crecimiento y al aprendizaje. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Comprender y capitalizar las fortalezas personales puede ser de gran utilidad. La mayoría de las personas tienen experiencia al salir de la zona de confort en al menos un área de la vida, y generalmente hay muchas ideas que descubrir de esta experiencia. En realidad, el proceso de pasar de la zona de confort a una zona de crecimiento puede no ser lineal. Los picos, valles y mesetas a menudo complican el viaje. A veces, incluso necesitamos retirarnos a la zona de confort periódicamente antes de reunir las fuerzas para irnos de nuevo. Sin embargo, apreciar los pasos puede ayudar a tolerar la incertidumbre. Mientras ocupa la zona de confort, es tentador sentirse seguro, en control y que el entorno esté en una quilla uniforme. Es una navegación suave. Los mejores marineros, sin embargo, no nacen en aguas tranquilas. Exploraremos algunos beneficios poderosos de salir de la zona de confort en la siguiente sección. Beneficios de salir de la zona de confort. Cuatro ejemplos. Además de mejorar el rendimiento, hay muchos beneficios menos directos de salir de la zona de confort. Una lista completa requeriría un artículo separado, por lo que aquí hay cuatro ejemplos de primera línea y ampliamente aplicables. 1. Autorealización. Para muchos, la autorealización actúa como un poderoso incentivo para salir de la zona de confort. El concepto se popularizó a través de la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, 1943, que describió de la siguiente manera. Lo que un hombre puede ser, debe ser. A esta necesidad la podemos llamar autorealización. La jerarquía de necesidades de Maslow opera como una escalera, con la satisfacción de nuestras necesidades básicas y psicológicas, siendo análoga a habitar la zona de confort. Pero ya sea que seamos conscientes de ello o no, la teoría argumenta que nuestro próximo requisito es para el crecimiento y la realización personal. Mientras la decisión de salir de la zona de confort, se alinee con los valores de una persona, este cambio es similar a hacer una apuesta por la autorealización. ¿Por qué es esto importante? Por un lado, no luchar por el crecimiento podría significar caer en un estado de inercia más adelante en la vida. 2. Desarrollo de una mentalidad de crecimiento. El trabajo de la psicóloga de Stanford Carol Webb, 2008, sobre las mentalidades marcó un cambio de paradigma en el campo de la psicología positiva. Su investigación distinguió entre dos sistemas de creencias contrastantes. La mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Con una mentalidad fija, las personas creen que han establecido dosis de cada habilidad, con un límite correspondiente sobre cuánto pueden lograr. El fracaso revela insuficiencia, y la crítica se convierte en un golpe fatal a la autoestima. La mentalidad de crecimiento significa reconocer a los humanos como maleables. A partir de esta postura, los contratiempos se convierten en oportunidades de aprendizaje, web, 1999, y nuestro potencial se vuelve ilimitado. Salir intencionalmente de la zona de confort, va de la mano con el desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Mientras que la mentalidad fija nos mantiene atrapados por el miedo al fracaso, la mentalidad de crecimiento expande lo posible. Nos inspira a aprender y tomar riesgos saludables, lo que lleva a resultados positivos en todos los dominios de la vida. 3. Resiliencia y antifragilidad. La vida no es exactamente un asunto predecible. Tal vez entonces, la gente tampoco debería serlo. Tarde o temprano, todos se enfrentan a la adversidad. El hábito de expandir nuestra zona de confort equipa a las personas para manejar el cambio y la ambigüedad con más aplomo, lo que lleva a la resiliencia. Llevando esto más allá, el estadístico Nassim Thalé, 2012, introdujo el concepto de sistemas antifrágiles, que prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y los factores estresantes. Los ejemplos incluyen la evolución y el sistema inmunológico, así como la psique humana. Mientras que los sistemas resistentes se recuperan al mismo nivel después de un choque, los sistemas antifrágiles aprenden a crecer a partir de ellos, alcanzando nuevas alturas. Salir de la zona de confort es cultivar deliberadamente la antifragilidad, siempre y cuando no nos desviemos hacia la zona de pánico. 4. Mayor autoeficacia. Como lo describe Albert Bandura, 1997, la autoeficacia es la creencia en poder ejecutar las acciones necesarias al servicio de una meta. Los objetivos que conducen a una mayor autoeficacia son específicos, no demasiado difíciles y a corto plazo, Yaila, Joy D. Walsh, 2009. Salir de la zona de confort significa una fase de prueba y error, durante la cual al menos cierto nivel de éxito es inevitable. Experimentar este éxito construye nuestra autoeficacia, con la creencia en nuestra capacidad comenzando a crecer. Al igual que otros beneficios de salir de la zona de confort, esto probablemente no sucederá de la noche a la mañana. Sin embargo, la espiral ascendente acumulada de logros y confianza puede convertirse en un activo potente para cualquiera. 4 consejos para ayudar a salir de tu zona de confort. Lo que sigue son 4 consejos útiles para ayudar a los clientes a salir de sus zonas de confort. Estos son una mezcla de consejos de mentalidad y orientación práctica para establecer metas. 1. Reencuadre la tensión. Fisiológicamente, no hay diferencia entre la ansiedad y la excitación. Smith, Bradley y Ilan, 2005. Ambos implican una respuesta al estrés, pero si se perciben como positivos o negativos es una cuestión de etiquetado. La sociedad tiende a conceptualizar todo el estrés como malo, pero la idea de Eustress o estrés positivo desafía esto. Eustress proporciona la energía para pasar por un discurso público, ir a una cita romántica, y así sucesivamente. Estos estímulos pueden ser replanteados como emocionantes, impulsándonos fuera de la zona de confort. 2. Comprender la neuroplasticidad. Un paso esencial hacia la internalización de la mentalidad de crecimiento es adoptar la investigación de la neuroplasticidad. Una vez entendido, se necesita menos coraje para alejarse por primera vez de la comodidad, porque el fracaso en sí mismo se convierte en parte integral del viaje. 3. Priorizar. Ocupar la zona de confort no siempre es perjudicial. Por ejemplo, podría ser razonable permanecer en su zona de confort de juego de ukelele, pero no en la de gestión de finanzas personales. El punto es identificar cuellos de botella. Áreas de la vida donde estar demasiado cómodo hace más daño que bien. Fomentar la selectividad de objetivos en los clientes para que puedan enfocarse de manera efectiva. 4. Pequeños pasos. Está bien dar pasos pequeños y metódicos, así como otros más grandes y audaces. Dejar atrás la zona de confort no significa imprudentemente lanzar precaución al viento. Cada paso adelante es progreso. Fomentar pacientemente la autoconciencia mientras se evalúan inteligentemente los límites de cada zona es una forma segura de hacer que el proceso sea lo más suave posible. 7 maneras de salir de tu zona de confort. Después de haber cubierto el qué, el por qué y el cómo salir de su zona de confort, ahora cubramos 7 formas en que alguien podría intentar hacerlo. 1. Haz las cosas cotidianas de manera diferente. En la vida cotidiana, hay amplias oportunidades para desafiarse a sí mismo. Apague su teléfono inteligente y televisión mientras cena, decida qué usar más rápidamente o simplemente disminuya la velocidad para disfrutar de los alrededores en un paseo. Estos cambios te sacan de las viejas y cómodas rutinas. 2. Amplíe su conjunto de habilidades profesionales. Aumentar su conjunto de habilidades puede fomentar la creatividad y refrescar su confianza en sí mismo, así como aumentar la empleabilidad. Habilidades como hablar en público, la negociación y el liderazgo pueden representar un nuevo desafío para muchas personas. Invertir en ellos puede generar resiliencia, satisfacción personal y abrir más oportunidades que nunca. 3. Pruebe una nueva dieta. Muchas personas quieren mejorar sus dietas y dejar de depender de los alimentos reconfortantes. Hacerlo a menudo significa probar algo nuevo. Seguir una dieta saludable puede ser tan desafiante como gratificante, con la autoeficacia creciendo a medida que alcanza los objetivos de hitos en el camino. 4. Lleva los entrenamientos al siguiente nivel. Del mismo modo, muchos aspiran a este objetivo. Para algunos, puede significar correr sus primeros 5K, pero para otros, podría ser completar un triatlón. Apuntar alto con ejercicio es emblemático de salir de la zona de confort y una excelente manera de hacer rodar la pelota. 5. Sé creativo. La creatividad, desde escribir un poema hasta construir un negocio, generalmente implica un elemento de riesgo. Los esfuerzos creativos consisten en entrar en lo desconocido, con el fracaso y el aprendizaje posterior como resultados esperados. Ejercitar la creatividad es una buena manera de entrenarse para tener una mentalidad de crecimiento y dejar de lado la necesidad de perfección desde el principio. 6. Desafía tus creencias. Si bien explorar perspectivas alternativas puede ser incómodo, permite el crecimiento y la comprensión al desafiar las creencias arraigadas. Esto puede tomar varias formas, como leer géneros de libros variados, diversificar con quien hablas y visitar nuevos lugares. Es fácil quedarse atascado en nuestros caminos, pero esto puede llevar a la complacencia, un sello distintivo de estar en la zona de confort. 7. Practica la honestidad. Cuando se emplea con sensibilidad, la honestidad puede ser un tremendo catalizador para el crecimiento personal. Ya sea siendo directo contigo mismo en un diario privado o diciéndole a alguien cercano cómo te sientes, la honestidad obliga a las personas a salir de su zona de confort. A través de una comunicación honesta, podemos entendernos mejor a nosotros mismos y construir vínculos más profundos con los demás. 10 citas inspiradoras. Aquí hay 10 citas que encapsulan muchas de las ideas discutidas. Todo crecimiento comienza al final de tu zona de confort. Tony Robbins. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo e incómodo cuando intentas algo nuevo. Brian Traki. Mi zona de confort es como una pequeña burbuja a mi alrededor, y la he empujado en diferentes direcciones y la he hecho cada vez más grande hasta que estos objetivos, que parecían totalmente locos, finalmente caen dentro del ámbito de lo posible. Alex Arnold. Haz una cosa todos los días que te asuste. Eleanor Roosevelt. Llegar a ser es mejor que ser. La mentalidad fija no permite a las personas el lujo de convertirse. Tienen que serlo ya. Carol Weck. Uno puede optar por volver hacia la seguridad o hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser superado una y otra vez. Abraham Maslow. Sin crecimiento y progreso continuos, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. Benjamin Franklin. Has calibrado la vida cuando la mayor parte de lo que temes tiene la perspectiva excitante de la aventura. Nassim Taleb. El nivel de esfuerzo que toleras de ti mismo definirá tu vida. Tom Biglio. Que tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Nelson Mandela. Enfrentando el efecto de las creencias basadas en el miedo en el logro de metas. El nivel de esfuerzo que toleran tus esperanzas, no tus problemonas. Gracias.